Y cuando acabe de hacer todo, volverá solo a la base de carga. Cargando. Uy, ha dicho cargando o cagando. Uy, qué grosero. ¿Hay algo más adorable que el nublado rebozándose? Bueno, eso no. ¡Jue! Menudos brazacos que tiene nuestro amigo. Está mamadísimo. Yo también estoy mamadísimo. Uy, que te clavo la navaja en el pecho. ¡Oh, se parece al aparato reproductor femenino! Y cada día me sorprendes más con tus parecidos. Bienvenidos a las clases de sexualidad del profesor Pelosombra. Tema número uno. El pene. ¡Suscríbete al canal!